Enseño el termo, lo llenaste de café para nuestro director más morgante. Ok, entonces ahora nos vamos al aeropuerto El Dorado a tomar el avión. Dale, vamos. El Dorado a tomar el avión. El hospital de la República Dominicana. En Santo Domingo son las 20.55, hace 26 grados y el cielo está parcialmente nublado. En Roma es la 1.55, ya del jueves 2, hace 11 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y ahora, la noticia, las noticias de Santo Domingo. El senador Bautista, exonerado de responsabilidad penal junto a otros seis imputados. El juez de instrucción especial de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, exoneró de responsabilidad penal al senador Félix Bautista y a otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de dinero en contra del Estado. Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito dice que apelará contra la sentencia, la cual calificó como un triunfo para la impunidad y manifestó que la justicia no ha actuado de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes y no ha representado en absoluto la defensa de los derechos de la población y en consecuencia se ha convertido en un escudo ideal para todo tipo de delincuencia. Grupos civiles, políticos y estudiantiles manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de Moscoso Segarra. Entre los que protestaban ayer frente a la Corte Suprema de Justicia estaban Ciudad Alternativa, La Multitud, Camina RD, Frente Estudiantil Amin Abel, Frente Independiente de Estudiantes Revolucionarios, Alianza País y Frente Amplio. El padre Rogelio Cruz dijo que el juicio fue un teatro montado por el procurador, el senador Bautista y el juez para distraer a la población. Los manifestantes portaban carteles que decían nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo. Y los manifestantes gritaban, ladrón, ladrón. El dirigente del Fier Davis Cabrera subrayó que las manifestaciones se extenderán hasta después de la Semana Santa para reclamar justicia porque con este fallo se le está enviando un mensaje negativo a la población. Y Miguelito, aquí en la capital, aquí en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, en la patria del merengue, escuchamos a uno de los mitos del merengue, a Toño Rosario y el tema Jenny. Así que vamos a ver, Toño Rosario, un bravísimo merenguero y Jenny, dale. Soy yo, Toño, ahora vengo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Jenny, mira lo que ha pasado. Estoy enamorado, estoy enamorado, la culpable eres tú. El amor es así, no se puede saber cómo llegar. El amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora falta saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero. Necesito saber si me quieres como te quiero yo. Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Oh, Jenny, mira lo que ha pasado. Estoy enamorado, estoy enamorado, la culpable eres tú. Continero capacitado, por favor. El amor es así, no se puede saber cómo llegar. El amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora falta saber si me quieres fijar porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpa eres tú Que el amor es así, no se puede saber como llega Que el amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber si me quieres fijar porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oye, oye, oye ¡Oh, oh, oh! En RadioRomaFutura.it en Dialogando con Latinoamérica era la música de la República Dominicana, la patria del merengue, y era Toño Rosario y el tema Jenny. Te recordamos que para escucharnos en diferido en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Speaker y te aparecerán todos nuestros programas. O pedir la amistad a nuestra página Facebook. Entonces, ya sabes, Dialogando con Latinoamérica Speaker o la amistad a nuestra página Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y ahora sí, nos vamos al aeropuerto de las Américas a tomar el avión. ¡Dale, vamos! 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 a Cuba. Y aquí en La Habana son las 19 y 5 minutos. Hace 27 grados y el cielo está límpido. En Roma son las 2 y 5 ya del jueves 2. Hace 10 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y las noticias de Cuba. Estados Unidos y Cuba reunión preliminar en Washington. Se reunieron ayer en Washington delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Fue una reunión preliminar para comenzar a tratar el tema más espinoso de todos, los derechos humanos. Fuentes oficiales estadounidenses han precisado que esta cita ha sido solo un encuentro de planificación para discutir la metodología y la estructura de futuras conversaciones sobre los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es el más difícil pero el más importante en el proceso de acercamiento tras más de medio siglo de tensiones. Comentó la jefa de la delegación negociadora estadounidense Roberta Jacobson. Le corta el chorro petrolero Venezuela-Cuba. Indudablemente sí porque ya le cortó la mitad del petróleo que le mandaba antes y por lo que se puede apreciar el panorama venezolano es cada vez menos alentador y de su accidentada producción petrolera una gran parte va para la China para poder pagar de ese modo el crédito que le había otorgado. Otra parte va para los Estados Unidos que es el único país que le paga en contante. Contraditorio ¿no es cierto? El país más atacado y criticado por Venezuela es el único que le da dinero en contante. Es necesario subrayar que en el mercado negro venezolano un dólar vale 270 bolívares. Y como la situación en Venezuela está precipitando y se prevé que en pocos meses entrará en cesación de pago La Habana evidentemente que no desconoce todo esto ¿qué hace? Trata se muestra interesantísima de proseguir y acelerar cada vez más las negociaciones con Estados Unidos porque es evidente que ya no puede apoyarse a un país que precipita y como no tiene la mínima intención de precipitar junto a ese país busca nuevos puntos de referencia. Y ahora sí cal...